En esta ocasión vamos a mostrar cómo arreglamos el botón de encendido de un GPS Garmin Dakota 20. Al igual que otros modelos de Garmin, la goma que recubre la carcasa forma parte del botón de encendido. El desgaste por el uso termina rompiendo dicha goma y esto impide la puesta en marcha del dispositivo. Para que el adhesivo pegue firmemente, primero limpiamos y desengrasamos la zona del botón usando alcohol de 96 grados. Cuando la zona esté limpia y seca, aplicamos una fina capa de adhesivo de contacto B7000 en los bordes y en el interior del orificio del botón. Al igual que hemos hecho para otros modelos de Garmin, para la serie Dakota también hemos diseñado y fabricado un botón a medida. En esta ocasión vamos a reparar un GPS Dakota 20, pero esto también sirve para un Dakota 10. El botón es extremadamente pequeño y consta de dos partes. Por un lado está la parte móvil, que es la que se presiona para accionar el pulsador de encendido. Y por otro está la parte fija, que se pega en la carcasa y que sirve para sujetar la parte móvil. La parte móvil se introduce en la parte fija y tiene que poder deslizarse libremente. Para fijar el cuerpo del botón al GPS, aplicamos nuevamente una fina capa de adhesivo B7000 alrededor de la pieza. Una vez hemos terminado de aplicar el adhesivo alrededor del orificio y en el cuerpo del botón, tenemos que esperar 15 minutos antes de unirlos. Transcurridos los 15 minutos, se ha secado el adhesivo y es el momento de fijar el nuevo botón al GPS. Con cuidado, ensamblamos las dos piezas e insertamos el conjunto en el orificio del dispositivo. A continuación, presionamos el marco para que quede bien pegado y retiramos los restos de adhesivo que hayan quedado a la vista. Pulsando el nuevo botón, comprobaremos que el GPS enciende correctamente. Una vez más, y gracias a nuestra experiencia, en la casa del GPS hemos conseguido recuperar un dispositivo inservible dándole una segunda vida.